Ni un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingirías, en ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Demostrarte Demostrarte Vida mía Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Mil palabras bastarían Ni lenguaje De todo el universo Te busqué Te busqué Entre las canciones Más bonitas La que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Que fue mi silencio Amor sin palabras Ese si es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas Que me quieres No hace falta Las palabras El viento Se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Ese si es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Pero No se dice nada No se dice nada Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Quiero regresar Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa Porque no me importa nada Entre más lejos me vaya Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Más me acuerdo yo de ti Me voy a separar Más me acuerdo yo de ti Más me acuerdo yo de ti Quítame tu cariño Pítame tu cariño Dios, ven abrázame, abrázame muy fuerte, ven entrégame las mieles de tu amor, ven que quiero deshacerme en tus entrañas, y callar para siempre mi dolor. Me voy y te sigo amando, me voy y te quiero más, me separo de ti porque la gente juzga cruelmente nuestro amor, ven abrázame y dame tu cariño, disfrutemos otra noche de pasión, y mañana que despiertes en mis brazos, nos daremos para siempre el adiós. Ven abrázame, abrázame muy fuerte. Ven, entrégame las mieles de tu amor. Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe, las gaviotas entonaban su cantar, y las olas una melodía triste. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. No sé si tú, no sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba, recuerdes lo mucho que nos quisimos, en aquellos días llenos de felicidad, que juntos vivimos. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. Una melodía triste, una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, la ley basada en recordar. Música Siendo tan pobre, siendo un don nadie Y yo les contesto que tú eres mi todo Y porque tengo tu amor Para que quiero más Me conformo con ser tu amor Para que quiero más Critican que no somos pareja porque yo Dicen busco riquezas y que tú Vives en la pobreza y que yo Si tengo malicia no sabe que Mi mayor delicia es porque Porque tengo tu amor Para que quiero más Me conformo con ser tu amor Para que quiero más Critican que no somos pareja porque yo Dicen busco riquezas y que tú Vives en la pobreza y que yo Si tengo malicia no sabe que Mi mayor delicia es porque Porque tengo tu amor Para que quiero más Me conformo con ser tu amor Para que quiero más Uh, 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 uh He sabido que te vas a marchear Y que nunca piensas regresar Que lo nuestro ya no te interesa Y que tienes a alguien más en mi lugar He sabido que me piensas dejar Encerrado en esta soledad Que yo fui para ti una aventura Que algún día tenía que terminar He sabido tantas cosas Que te vi afuera verdad Y hoy que te tuve en mis brazos Supe que era falsedad Sé que siempre míos querido Sé que siempre me querrás Y aunque murmure la gente Nunca me vas a dejar Mentiras me contaron Y desconfié de ti Pero tú demostraste tu cariño Y te entregaste a mí Te prometo vida mía Que nunca más dudaré de ti He sabido tantas cosas Que te vi afuera verdad Y hoy que te tuve en mis brazos Y hoy que te tuve en mis brazos A reglar A reglar ¡Suscríbete al canal! 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 Ten en cuenta si en el amor no juegas El juego se convierte en llorar Ya tu juego me tiene acorralado Sacas cartas pero no quiero apostar Si apostara fácil yo te acabaría Mi baraja no es adicta lastima Ahora si, ahora si estoy decidido Si me olvidas por ti no sufriremos Al contrario ya estoy preparado Amar de nuevo quien me ha de consolar Sabes bien que yo te necesito Que sin ti no podría vivir Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Amor, amor, amor que darse del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entregas Sin ponerme condición Amor, amor, mi compañera perfecta 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 completa, amor de mi corazón, oh amor, mi compañera perfecta, amor que la vida entrega, sin ponerme condición, oh amor, amor que nace del alma, amor de entrega completa, amor de mi corazón, oh amor, mi compañera perfecta, amor que la vida entrega, sin ponerme condición, oh amor, amor que nace del alma, amor de entrega completa, amor de mi corazón, oh amor, mi compañera perfecta, amor que la vida entrega. Para que quieres volver, si lo nuestro terminó, hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo, para que quieres volver, cuando todo has destruido, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer, y hoy quieres volver conmigo, no quiero volverte a ver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, yo querré volver contigo, para que quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y lo echaste al olvido. No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, yo querré volver contigo, yo querré volver contigo, para que quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y lo echaste al olvido. ¡No! 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 El dinero no sirve de nada, Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cejó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro ¿Quién pueda venderme la felicidad? A ver quién me regresa mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero no lo vale todo lo que tengo Y hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero ¿De qué me sirve tanto dinero? Si no puedo tener lo que más quiero La ambición me cejó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro ¿Quién pueda venderme la felicidad? A ver quién me regresa mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Si pudiera quisiera pagarle Pero no lo vale todo lo que tengo Y hoy que tengo dinero no encuentro Y hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo 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 yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Feliz siempre que estás a mi lado Juntos Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Se me hace más eterno Yo soy feliz Yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Juntos para siempre amarnos Mi niña Ven y siéntate a mi lado Ven y siéntate a mi lado Que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo No te lo quiero ocultar Me acuerdo El día que nos conocimos Hicimos buena amistad Platicamos de mil cosas Sin siquiera imaginar Que con el paso del tiempo Y al vernos cada momento Lo que fuera un día amistad El amor vino a cada Mi niña Yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarte Y eres todo para mí Mi niña Y yo no me había enamorado Me va a tenerte a mi lado Me enamoré de ti Mi niña Ven y siéntate a mi lado Ven y siéntate a mi lado Que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo No te lo quiero ocultar Me acuerdo Del día que nos conocimos Hicimos buena amistad Platicamos de mil cosas Sin siquiera imaginar Sin siquiera imaginar Y con el paso del tiempo Y al vernos cada momento Lo que fuera un día amistad El amor vino a acabar Mi niña Yo quisiera confesarte Yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarme Que eres todo para mí Mi niña Mi niña Yo no me había enamorado Pero al que esté a mi lado Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y sin siquiera sizin Yo no me iba a caucar Y con el tiempo Teل inde Está soñado Te da soñado Y con el tiempo Y con el tiempo Y con el tiempo Te doy Te de esta soñado Si tú quieres No me haces Te de esta soñado Y con el tiempo Tú eres Tu eres Tú eres Y una flor solo queda de mi amor. La primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé contestación. Pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro. Se preguntan ustedes el por qué guardó esta flor. La primera carta dice que me olvide de su amor. Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser izquierdo que perdone mi error. Yo me enamoré, pedí perdidamente, pedí mi cuerpo y mente, y así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Triste recordar, difícil olvidar Para siempre se aprende la lección Amar sin entregarme, juré no enamorarme, por ahora solo quiero libertad Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Porque solo los contos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sanz, ya cayó Las palabras que escribimos en la arena De la playa, cuando yo te conocí Se han borrado al subirse la marea Pero aquí tengo una copia para ti Escribí las palabras, yo te amo Pero las olas del mar Pero las olas del mar se las llevo No te apures porque yo guardo una copia Y esta impresa con tinta del corazón Con tinta del corazón Quedó grabado tu nombre Y las palabras de amor, y las palabras de amor Jamás habrá tiendas correr Con tinta del corazón Firmamos nuestro romance Y en medio del mar quedó Y en medio del mar quedó De nuestro amor una frase Escribí las palabras, yo te amo Pero las olas del mar se las llevo No te apures No te apures porque yo guardo una copia Y esta impresa con tinta del corazón Con tinta del corazón Quedó grabado tu nombre Y las palabras de amor Y las palabras de amor Y las palabras de amor Jamás habrá quien las borré Con tinta del corazón Firmamos nuestro romance Y en medio del mar quedó Y en medio del mar quedó De nuestro amor una frase Y en medio del mar 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 ¡Esto multipísima! Please save the part I love, just once more Darling, I'm so glad you're mine Dime amor, dime amor Di que tú eres para mí Dime amor, dime amor Dije yo soy para ti Te quiero tanto y tanto amor Dices tú Pero eso lo dijiste desde ayer Dime de nuevo Dilo otra vez Porque eres todo mi ser Talk to me Talk to me Hold me close Whisper long Talk to me Talk to me Darling, I'm I love you so Talk to me Por ese amor estoy tomando, decepcionado por ese amor Pues se burló de mi cariño, y sin motivo me abandonó Que gran dolor traigo aquí dentro, y una tristeza por ese amor Por eso ahora estoy tomando, por esta pena que me dejó Por ese amor estoy tomando, por ese amor Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor Estoy llorando de sentimiento y de dolor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor Por ese amor estoy tomando, por ese amor Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor Estoy llorando de sentimiento y de dolor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor 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 Por ese amor